MÁS QUE ESTAR ARIBA DEL DESDE PEQUEÑA FUE MI SUEÑO SER UNA GRAN BAILARINA, PERO SIEMPRE QUISÉ LLEGAR MÁS ALLÁ. SIEMPRE PENÉ QUE IBA A SER ARRIBA DE UN ESCENARIO, CON MUCHAS LUCE. CUANDO NO ES PEQUEÑA UNO SUEÑA CON ESO, PERO YA DESPUÉS CUANDO EMPECÉ A EXPLORAR UN POQUITO MÁS EN EL ÁREA DE DAR LAS CLASES Y CREÉ ESAS RELACIONES, ESOS LAZOS ESCENARIO. EN LA ESCENARIO, ME DI CUENTA QUE LO MÍO ERA ENSEÑAR MÁS QUE ESTAR ARRIBA DEL ESCENARIO, QUE LO QUE YO QUERÍA ERA PASAR ESA PASIÓN QUE YO TENÍA POR LA DANZA AL RESTO DE LAS NIÑAS. PARA PODER CUMPLIR SU PASIÓN VALENTINA DEJÓ SU PAÍS NATAL, CHILI, A LOS 14 AÑOS Y LLEGÓ A ESTADOS UNIDOS CON MUY POCO DINERO, SIN IMAGINAR QUE EL GRAN AMOR DE SU VIDA LA ESTABA ESPERANDO. COMO SE CONOCIERON Y COMO SE HICIERON NOVIOS? NOSOTROS NOS CONOCIMOS EN LA ESCUELA SECUNDARIA, ME ACUERDO QUE FUE LA PRIMERA CLASE DE INGLÉS QUE TOMAMOS JUNTOS Y FUE AMOR A PRIMERA VISTA. DEFINITIVAMENTE FUE AMOR A PRIMERA VISTA. DESDE EL PRINCIPIO FUE UNA RELACIÓN DE APOYO, PORQUE ESTÁBAMOS EN UNA CLASE DONDE ESTÁBAMOS LOS DOS RECIÉN DEFINITIVAMENTE. PORQUE LO ENCONTRÉ MUY INTELIGENTE, ESO FUE LO QUE ME LLAMÓ LA ATENCIÓN. RAFAEL Y VALENTINA UNIERON SUS VIDAS Y JUNTOS DECIDIERON COMPLIR EL GRAN ANHELO DE VALENTINA, ABRIR UNA ACADEMIA DE BAILE. FUIMOS AMIGOS ANTES DE SER PAREJA, Y ESO HA SIDO FUNDAMENTAL EN LOS ÚLTIMOS 15 AÑOS, PORQUE NOS ENTENDEMOS MUY BIEN, Y ESO AYUDA EN EL ESTUDIO, ESO AYUDA EN LA CASA. AYUDA A DIVIDIR LOS ROLES TAMBIÉN, PORQUE PASAMOS 24-7 JUNTOS, Y NOS ENTENDEMOS CON UNA MIRADA, Y ESO AYUDA EN ESO AYUDA. CUÁN DIFÍCIL FUE. AL PRINCIPIO FUE DURO, PORQUE A VECES NADA MÁS TENÍAMOS UNA NIÑA EN LA CLASE, Y ES DIFÍCIL COMO UNO COMO MAESTRA DECIR, PREPARÉ ESTA CLASE CON TANTO CARIÑO Y SOLAMENTE HAY UNA NIÑA, BUENO, HAY QUE DARLE. ÍBAMOS ASÍ DE POCO, NOS ESFORZAMOS MUCHO, ÉRAMOS NOS MISMOS QUE A VECES ÍBAMOS A LA CALLE Y PASAMOS PROPAGANDA A GENTE, A VECES EN EL SOL DE MIAMI CON LA HUMEDAD QUE HAY. ¿CÓMO LES VA HOY EN DÍA? BUENO, MUY BIEN. LA VERDAD QUE GRACIAS A DIOS EL NEGOCIO LLEGÓ UN MOMENTO QUE REPUNTÓ Y LA GENTE NOS DIO LA CONFIANZA, INCLUSIVE DESDE QUE ADQUIRIMOS NUESTRO PROPIO ESPACIO, ERA UN ESPACIO CHICO, PERO, PERO TODOS LOS AÑOS HEMOS TENIDO QUE EXPANDIR. ¿CUÁNTAS NIÑAS TIENEN HOY EN DÍA? AHÍ TENEMOS, ESTAMOS CERCA DE 300 NIÑAS Y BUENO, SIGUE CRECIENDO, O SEA, TODOS LOS TELÉFONOS NO PARAN DE PERSONALES. RECIENTEMENTE USTEDES RECIBIERON UNA LLAMADA MUY INESPERADA, PERO AL MISMO TIEMPO MUY IMPORTANTE. ¿DE QUÉ SE TRATÓ? HACE, EN OCTUBRE DEL AÑO PASADO, RECIBIEMOS UNA LLAMADA DE LA COMPAÑÍA GOOGLE, NOS LLAMARON LOS PRODUCTORES Y ELLOS NOTARON EL CRECIMIENTO QUE NOSOTROS ESTÁBAMOS, QUE TUVIMOS A TRAVÉS DE SUS HERRAMIENTAS Y QUERÍAN HACER UN CASO, OK, ELLOS QUERÍAN HACER UN ESTUDIO DE COMO UN NEGOCIO PEQUEÑO PUDO UTILIZAR LAS MISMAS HERRAMIENTAS QUE UNA COMPAÑÍA, UNA CORPORACIÓN, UNA MEGACORPORACIÓN UTILIZA PARA CRECER SU NEGOCIO. Y BUENO, SI, FUE UN POCO INESPERADO, PERO A LA FINAL FUE, ES UN SELLO DE APROBACIÓN, DE QUE UNA COMPAÑÍA QUE TIENE UNA MARCA A NIVEL MUNDIAL TE LLAME Y QUIERA DOCUMENTAR TU HISTORIA, DE VERDAD QUE MUY ORGULLOSO DE TODOS. ESTAMOS MUY ORGULLOSOS DE VALERI Y DE RAFAEL, DESDE QUE COMENZARON SU CAMPAÑA EN GOOBALL Y NOSOTROS DIMOS A CONOCER SU VIDEO, MÁS DE 15.000 PERSONAS HAN VISTO ESE VIDEO. ES POR ESO QUE ESCOGIMOS A SENDEN STUDIO, COMO UNA HISTORIA PARA INSPIRAR A OTROS EMPRENDEDORES A APROVECHAR ESTOS PROGRAMAS DE GOOBALL Y CRECER AÚN MÁS. TENEMOS MUY ORGULLOS. YO CREO QUE ES INCREÍBLE VER LO QUE HEMOS LLEGADO A CONSTRUIR. NO TAN SOLO PORQUE EL ESTUDIO HA CRECIDO FÍSICAMENTE Y TENEMOS MÁS NIÑOS, SINO QUE EL IMPACTO, A MÍ LO QUE MÁS ME ENORGULLESA ES ESO, EL IMPACTO QUE HEMOS LOGRADO TENER EN LA COMUNIDAD Y EN LAS NIÑAS QUE ESTÁN AQUÍ. PORQUE PARA MÍ, SÍ, ES IMPORTANTE QUE APRENDAN LA TÉCNICA, QUE BAILE LINDO, PERO MÁS IMPORTANTE ES QUE CREZCAN COMO PERSONAS LAS NIÑAS, QUE TODAS LAS HERRAMIENTAS QUE OCUPAN AQUÍ AL BAILAR, LAS LLEVEN EL DÍA DE MAÑANA EN SUS TRABAJOS. PERO PARA MÍ MÁS IMPORTANTE ES QUE CREZCAN COMO PERSONA Y ESO ES LO QUE A MÍ MÁS 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 CUANDO VEO LO QUE HEMOS LOGRADO, ES MUY GRATIFICANTE. PODER APOYARLA A ELLA EN SU SUEÑO, Y A LA FINAL CUMPLIR OTRO SUEÑO MÍO, QUE ERA TENER MI PROPIO NEGOSO.